Me voy a ir al pueblo, yo voy a desguiar por el desierto El viva delante de ellos, el viva delante de ellos El viva delante de ellos, el viva delante de ellos El viva delante de ellos, el viva delante de ellos El viva delante de ellos, el viva delante de ellos El viva delante de ellos, el viva delante de ellos Así, así, así. ¡Felicidades!